Samba fue el ayer, la que repetía que jamás olvidé Cuando me decían que la quise tanto, que soñé en su canto y que no volverá Que la quise tanto, que soñé en su canto y que no volverá Es así, samba es, recuerdo de campo Hoy aquí ya no hablas, si no es en llanto Y tu voz se apaga, alguien de afuera te quiere pisar Y tu voz se apaga, alguien de afuera te quiere pisar Zambita, triste quedás, pero yo contigo Somos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás Somos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás Fue de ayer, la canción, hondo sentimiento Un amor, un fogón, tierra bien adentro Galope a caballo, lanzas de fuego, grito y dolor Galope a caballo, lanzas de fuego, grito y dolor Eso fue, tiempo atrás, y hoy lo lleva el viento Un chiripá, el fogón, la bandera al cielo Tu gauchaje solo, pelea y pelea no te dejarán Es otra la lucha, con alguien de afuera, ya no morirás Zambita, triste quedás, pero yo contigo Somos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás Somos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás Sumos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás Somos argentinos, mi sangre es nueva, ya no morirás